¡Buenos días amiguitos en el Minecraft! Estamos aquí en Pixel MomCobodum Y bueno, pues nada, estamos aquí donde lo dejemos Con mis tres primeras Eevee evoluciones Y hoy nos vamos a continuar por ahí Si no visteis como... Ahí estamos Si no visteis como capturé a estos tres Bueno, como los transformé y capturé a estos tres señoritos Me moló un montón montarme en este, la verdad La verdad es que es el que el cuerpo ha burtado tiene Y me moló un montón Por eso si no lo visteis, os dejo por ahí arriba Os lo dejo al final también del vídeo anterior En el que capturemos a estos tres bichitos Y pues nada, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy tengo por ahí dos gimnasios creo, a media Vamos a tirar hacia el que primero tenga marcado Porque lo tenía marcado en orden Mi gimnasio 2 creo que era el siguiente Y pues nada, lo que vayamos viendo por el camino Os lo voy enseñando Los capturas que hagamos Los bichos que me tropice Si cogemos algunos a Pokémon, lo que sea Y pues nada, si vemos que se hace cortito Nada más que el primer gimnasio Pues nos vamos a por el siguiente Así pues nada, voy a recoger a estos Voy a hacerme un equipo de leveleo Y nos vamos para allá ¡Anda! Mira, a Bulbasaur me está evolucionando Así sin querer, ¿eh? Le tiro a la Pokéball sin querer a un Pineco No sabía si lo tenía capturado Vamos, le tiro a la Pokéball a ver si lo tenía capturado Y he cambiado al otro Lo he matado con el otro Y mira, pues nada Nos evoluciona el Bulbasaur a Ibiza Muy bonito Vente para acá, anda ¿O no? Snerud Nivel 15 No lo tenemos Buf Magical solo hace placajes Voy a poder hacerle algo O no le voy a hacer ni nada No Bueno, pues eso Voy a ver cómo lo bajo de nivel ¡Ah, sí! ¡Capturado! ¡Ole! ¡Perfecto! ¿Y el Magical sube de nivel? Ahora está a punto Joder, qué susto Piloswine Me creía que era una piedra o algo así Es súper chiquitito Vale Nivel 50 Yo el 44 Pero estoy jodido de vida Vamos a ver lo que puedo hacer Anda, mira Ahí está El Silicon va a evolucionar Lo he sacado sin querer Y mira ¡Hala! Y además se va a ver súper guapo Porque se me va a ver a mí Y no puedo moverme Uy, mira, le toca a la cámara Y hace como que se mueve Ah, vale, puedo moverse un poquillo Bueno, pues nada Ya tenemos a Beautiful ¡Qué bonito! Y esa rama evolutiva Pues, completada Estoy viendo en el mapa Un Sanctus de Alola Y me gustaría Capturarlo Eh, tú te puedes recoger ¿A qué le he dado? No, no A Usainab Que tampoco lo tengo Pues nada, venga Vamos a intentar capturarlo Ahí está Con poquita vida Madre, amor, hermoso El Swainab Que leñazo le mete Al este Como se nota que es efectivo Mochila Pokéball Y Ultra Que está bien de nivel Yo creo que en nivel 33 Me lo puedo pillar Con una Ultra Capturado Está valviendo agua Ahí está Mía Sanctus de Alola Que parece un iglú Ven aquí Nivel 12 Venga, vamos a intentar Con el Magikarp A base de placaje Debilitarle Capturado Y Magikarp Está evolucionando ¿Sí? Parece que sí ¡Olé! Vamos a ver A Yardos Y tengo que capturar Otro Magikarp Para tener un Yardos rojo ¡Olé! Ahí El rico Yardado ¡Qué piazo de bicho! ¿Qué va a ser Capítulo de evoluciones? ¡Qué feo que era Hijo mío! Me ha atacado Un Clint Él por su cuenta Acabo de evolucionar Yardos Han pasado Segundo y medio Al 38 Yo qué sé Vamos a ver ¿Qué hago? ¿Vale? A ver si me dejará Pegar el otro No me lo mata ¡Uah! A 0 PS Capturado Y ahora Un Snubble Ar 40 ¡Uf! Tepig Lo siento Voy a sacar Archen Están los Pokémon Subiditos Se nota que Se nota que han visto Que he subido varios de nivel Y están tan potentes Me da miedo Que se me escape Mochila Pokémon Ultra Es que si le hago otro Triturar Que es lo que le echo Me lo cargo Y no sé si los demás Ataques Seguramente también lo maten A ver si lo capturara Con la primera Ultra Ahí está Capturado ¡Oh! Tepig evoluciona Perfecto Vamos a moverlo ¿Puedo? Así me puedo moverlo Qué guay Así puedo mover la evolución No sabía que podía moverlo Con las teclas Esto es nuevo ¿Dónde vas, tío? Con Lega Con Lega Ahí Venga Ahí estamos Pues ya está Ahí tenemos A Picnic ¡Ey! Una Pokémon ¡Ey! Pokémon Ven aquí conmigo Una MT ¡Ey! ¡Despejar! No lo veía Vale Mola Despejar No sé si la podremos dar a alguien Pero ahí la tenemos Este O este Vamos a evolucionar en Metapod Vale Y el hierro Por las pupitas amarillas Vale Por Kakuna Y me he tapado Los nuevos integrantes Mmm Vale ¿Por qué no? Vamos A seguir el paseo Y me ataca Salid del esto Y me ataca Un Krabrawler Al 35 ¿Qué hago yo contigo? Yo qué sé ¿Pegarte una jurea drago? O va ¿Por qué no? Capturado Krablast ¿Esto qué coño es? Al 24 ¿Aguantado un Furia Dragon? No sé ¿Por qué no? Capturado Me ha atacado un Maddy Y no lo tengo Esto hay que solucionarlo Pero ya A ver ¿Qué tengo yo por aquí? El Abyssor Venga A ver si lo pillo Capturado ¿Por qué me ataca Búfalo? ¿Por qué? ¿Por qué no ves que te he pegado un Furia Dragon? ¿Por qué no te voy a quitar nada de vida? Capturado ¿Y qué ha sonado? ¿Por qué ha sonado eso? No sé por qué ha sonado así Una Pokébola Con una carta rosa Bien Coño Otra Pokébola Con... No, semillas no Una MT Bomba huevo Vale Sí ¿Por qué no? Esta no está tan mal Muy bien Pues nada Ya estamos llegando al gimnasio Lo primero que voy a hacer es Mirar a ver si hay comida Porque no tengo comida Vamos a tirar La arena mismo Me voy a escoger Buscar zanahoria o algo así Pero bueno Y... Pues vamos a ver De qué tipo es Y ya pues venimos Y nos hacemos Nuestro equipo A la imagen y semejanza De lo que sea Vamos Entonces Esto ¿De qué tipo va a ser esto? Bueno Voy a buscar la puerta Si encuentro la puerta En algún momento Puede ser que tiene un lateral De esto, ¿no? Vale Aquí está la puerta Pim, pim Colegas ¿Tú qué me cuentas? Bienvenido al gimnasio de pluma El gimnasio de... Lo más alto La ciudad... Estamos alto Vale Esto es tipo volador Pues... Voy a ir con lo que tengo A ver hasta dónde llego Y así pues veo el nivel Y todas estas cositas Y de enseguida Vamos a curarnos Y nos hacemos algo Un poco más Adecuado al gimnasio Si lo que llevo No es suficiente Que seguro que no Un pajarito Wow Me está evolucionando El Kakuna Y el... Jolín No me salen Las dos pupitas Vamos Me están evolucionando Las dos de golpe Eh... No sé si... Bueno, ya quedas aquí viéndolas Mientras hago... Trago aliento Yo qué sé En plan... Van a evolucionar Los he sacado los dos Contra el bicho anterior Y como estaban ahí a puntico Ah, se van a quedar ahí petrificados Vale, pues voy a terminar el combate Y los vemos evolucionando Vale Bueno, ahora vamos a ver las evoluciones Kakuna está evolucionando Que nos viene bien Porque ahora vamos a cambiar Estos dos Pokémon Que acaban de evolucionar Por Pokémon Que me vengan un poquito mejor Para el gimnasio Ahí está Vitryl Este seguro que a Cristina No le gusta Y el otro A ver Si lo puedo ver El Metapod De las narices Bueno, pues por ahí lo tenemos El Butterfree Que no lo vemos muy bien Butterfree Y... Ahí está Y Arados no es Volados No me jodas que me lo vas a transformar En Mega y Arados Porque eso puede llegar a ser un mosqueo Eh... Me tengo que salir del gimnasio En serio Ah, vale Es que el líder está aquí arriba Uh, me han atacado Eh... Me ha atacado el líder O ha sido el Noctowl Porque sí Bueno, no lo sé Pero sea como fuera por el nivel Yo diría que sí O sea, tengo este Que lo estoy libereando Eh... Sí Voy a tirar el Pokémon Eh... A ver Jolín Espérate que me centre Pokémon Eh... El este y el Gravel Son los que más me están ayudando ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Que ha hecho Mega Evolucionarlo? ¿O un Gigantamax? ¿O qué ha hecho? Anda, que sí Vale, ha hecho un Gigantamax No sabía que estaban los Gigantamax Vale Eh... Balón Inneo Que es lo más cheto que tengo Eh... Uah Casi, 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 casi Pero me lo va a matar Vale Y... Eh... He sacado a este Para que le belearas Vamos a terminar con el Archen Vamos a ver Si me dejan matarlo Eh... Yo creo que con un Triturar Al Nautil Que es psíquico Eh... Ahí estamos Eh... ¿Qué ha pasado? Ah, ha menguado El Gigantamax No duraba hasta el final de la batalla ¿O es que ha sacado a otro? No, no ha sacado a otro No lo sé Venga, pues otro Triturar Ha sido súper random Vale Y ahora que me saca Un Staraptor Eh... Que le voy a hacer Poder pasado Que es de tipo roca Las rocas no le vienen bien A los pajaretos No les gusta que le tienen piedra Ahí estamos Ahí estamos Menudo leñazo Vale Eh... Esto es de tipo planta Esto no es... Ah, ha sido un Scyther Es que estaba mirando la miniatura de aquí Y no lo sacaba Lo que era Es tipo bicho Bicho volador Vale Pues le vamos a tirar piedra Porque es lo que parece que manda Me está pegando unos leñazos Ahí estamos Vale Que le queda Maskering Que no sé lo que es Pero vamos Seguro que es psíquico Volador O Ada volador O algo de eso El Gigalith fuera Con poder pasado de tipo roca Fuera rápido Eh, no, mira Se ha quedado un poco ¿Tienes fortaleza? O es que tiene mucha vida Mmm... Vale, no me lo esperaba Me queda solo uno Vamos a hacerle un... Un este... Un golpecito de estos Que son un poco más flojos El Mola Le podemos tirar un poder pasado Ahí de gratis Porque va super guay Y ahí tenemos La medalla Jet Y la MT Eh... Ataque aéreo Vale Mola Mola bastante Obviamente lo vamos a coger todo Y estoy aquí abajo Porque me han tirado Eh... Supongo Que si rompo Por un casual Esto... Eso iba a decir Está la bajada directa Pues... Vale Voy a registrar un poquillo El gimnasio Pero creo que no... No hay nada por aquí Que... Que me... Vamos, que no hay loot Así que... Pues... Vale Y este quiere capturar Un Pokémon Shiny Sí, claro Yo te lo atrapó Genial No me la espera De... Vale Muy bien Esto por lo menos Está traducido A lo mejor Si le traigo un Pokémon Shiny Me da algo Pues... No sé cómo irá el vídeo De tiempo No creo que va a largo A lo mejor Para el siguiente episodio Eh... Hacemos un truquillo Que hay para conseguir Un Shiny Eh... Haciendo... No son trampas Pero bueno Es un interés Eh... Lo mismo lo hacemos En el próximo episodio Pero nada Por ahora Lo vamos a ir dejando Por... Eh... Quiero poner la pluma Ahí les lo vamos a ir dejando Por aquí Ya sabéis que si Pues ha molado Pues me podéis dejar Un respiro ahí Que sabéis que me lo irá el día Una barbaridad Vamos a ver Por dónde me pongo Que quiero hacer una miniatura Por aquí Y nos vemos Prontito Con más Respísale Chao, chao Clip extra Eh... A ver No íbamos a terminar Sin meter la medalla Aquí O sea Si nos venimos aquí Y era así O no Era hacerle click Directamente a ella Y ahí está Nuestra Tercera Medalla de gimnasio No ha quedado muchas más No... Tienen que meter más gimnasio En el juego este Ahí te quedan ¿Verdad? y y y y y y y y